Se ha confirmado un caso en un paciente de 73 años, masculino, que fue llevado hacia el hospital por otra causa de salud, puntualmente por una caída. Y en el examen que se le practica, obviamente, nosotros tenemos un protocolo de actuación, que es que cada paciente que se evalúa ante cualquier duda que haya respecto al origen de su enfermedad, se procede con las protecciones adecuadas, con los equipos de protección adecuados, para que el personal trabaje tranquilo y ante cualquier eventualidad esté protegido. En este caso, esto fue lo que pasó, sobre todo habiendo aprendido de experiencias anteriores, recordemos que esto es nuevo, y nosotros también vamos perfeccionándonos y mejorándonos conforme pasan los días. En este caso puntual, el personal de salud, el equipo profesional del hospital de San Clemente, ante el examen del paciente, detecta un cuadro radiológico de neumonía, en el contexto de una serie de estudios que se le practicaron para tratar de hacer el diagnóstico del paciente, se le diagnostica radiológicamente un cuadro de neumonía, en un paciente que no tenía los síntomas habituales de neumonía. Se decide realizar el testeo, en este caso, por tener un cuadro de neumonía sin un origen claro, resultando de un testeo positivo para COVID. Y acá tenemos el claro ejemplo de lo que significa el coronavirus actualmente como pandemia. El coronavirus puede cursar con síntomas, con síntomas definidos, con síntomas que constituyen un caso sospechoso, pero también puede cursar en forma asintomática. Entonces, aquí es donde entra a jugar gran parte de lo que dijo nuestro intendente respecto a la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad que tenemos respecto a este caso, que en este caso puntual el paciente no tenía síntomas y se constituía en una fuente de contagio, independientemente de que él no lo supiera porque no presentaba ningún síntoma asociado. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, se procedió a la investigación epidemiológica correspondiente, se procedió a la identificación de los casos, de los contactos del caso confirmado, y se procedió al aislamiento, en este caso de 11 personas. Se procedió con la apertura del árbol epidemiológico para ver los nexos causales y se aislaron 11 personas que ya están en un centro de aislamiento de COVID y se espera seguir con esta investigación para determinar en qué momento oportuno, en conjunto con el Instituto Nacional de Epidemiología, se realizan los testeos para ver si hay algún otro caso dentro de lo que son los contactos y ya se encuentran aislados para preservar al resto de la comunidad. Se ha confirmado un caso en un paciente de 73 años, masculino, que fue llevado hacia el hospital por otra causa de salud, puntualmente por una caída, y en el examen que se le practica, obviamente, nosotros tenemos un protocolo de actuación que es que cada paciente que se evalúa ante cualquier duda que haya respecto al origen de su enfermedad se procede con las protecciones adecuadas, con los equipos de protección adecuados para que el personal trabaje tranquilo y ante cualquier eventualidad esté protegido. En este caso esto fue lo que pasó, sobre todo habiendo aprendido de experiencias anteriores, recordemos que esto es nuevo y nosotros también vamos perfeccionándonos y mejorándonos conforme pasan los días. En este caso puntual, el personal de salud, el equipo de profesionales del hospital de San Clemente, ante el examen del paciente, detecta un cuadro radiológico de neumonía en el contexto de una serie de estudios que se le practicaron para tratar de hacer el diagnóstico del paciente, se le diagnostica radiológicamente un cuadro de neumonía en un paciente que no tenía los síntomas habituales de neumonía. Se decide realizar el testeo, en este caso, por tener un cuadro de neumonía sin un origen claro, resultando de un testeo positivo para COVID. Y acá tenemos el claro ejemplo de lo que significa el coronavirus actualmente como pandemia. El coronavirus puede cursar con síntomas, con síntomas definidos, con síntomas que constituyen un caso sospechoso, pero también puede cursar en forma asintomática. Entonces, aquí es donde entra a jugar gran parte de lo que dijo nuestro intendente respecto a la responsabilidad ciudadana que tenemos respecto a este caso, que en este caso puntual el paciente no tenía síntomas y se constituía en una fuente de contagio, independientemente de que él no lo supiera porque no presentaba ningún síntoma asociado. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, se procedió a la investigación epidemiológica correspondiente, se procedió a la identificación de los casos, de los contactos del caso confirmado y se procedió al aislamiento, en este caso de 11 personas. Se procedió con la apertura del árbol epidemiológico para ver los nexos causales y se aislaron 11 personas que ya están en un centro de aislamiento de COVID y se espera seguir con esta investigación para determinar en qué momento oportuno, en conjunto con el Instituto Nacional de Epidemiología, se realizan los testeos para ver si hay algún otro caso dentro de lo que son los contactos que ya se encuentran aislados para preservar al resto de la comunidad.